¿Qué tal? Y saludos desde los jardines del Palacio Provincial de Alicante. Un palacio provincial que cuenta con una fachada de estilo neoclásico del primer tercio del siglo XX. Además, este palacio provincial es la sede de la Diputación de Alicante. Se encuentra ubicado en la avenida Estación número 6 de la capital alicantina y no solo trata temas políticos, sino también aquí hay una infinidad de eventos durante todo el año como las exposiciones. Ya de cara al fin de semana, aquí en la capital alicantina, según AEMET, nos esperan unas temperaturas similares a las de hoy, con unos termómetros que registrarán valores entre los 33-34 grados de máxima y los 24-25 de mínima. El sábado el viento soplará flojo y lo hará de dirección este y el domingo serán suaves brisas de dirección sudeste.